Desde el pasado 25 de agosto inició la prestación del servicio de transporte escolar. Pese a que la Administración Municipal firmó el Convenio Interadministrativo número 311 de 2023 con la empresa Giracom, desde el 22 de junio hasta ahora, transcurrido nueve meses del año, se dio inicio a la ejecución. Dimos inicio al tema del servicio de transporte escolar como estrategia de permanencia para los niños, niñas y adolescentes de nuestro territorio. La empresa contratante fue Cotraur, muy contentos porque sabemos que es una empresa que tiene una ruta, un servicio muy completo, pues obviamente también invitamos a la comunidad para que sea veedora de este servicio. Más aproximadamente ocho o diez vehículos, porque en la mitad de semana, lo que es martes y miércoles, hay que traer los estudiantes del SENA, entonces ahí entrarían otros dos vehículos. El convenio para la prestación del servicio se firmó por un monto de $335.249.780 pesos y beneficia a más de 300 estudiantes. En estos momentos nuestra institución se está beneficiando del transporte escolar atendiendo 117 estudiantes, 73 de la sede principal y el resto de la sede Penderisco y la sede Capitán Pinzón y San Carlos. En estos momentos los beneficios para nuestra institución son muchos, uno de ellos es la garantía de la permanencia escolar de nuestros estudiantes, porque como lo he mencionado en anteriores oportunidades, tenemos estudiantes demasiado lejanos. Por ejemplo, siendo la sede más grande de las otras instituciones, teniendo aulas tan numerosas, porque la verdad es así, ya con los alumnos que vienen de las otras instituciones, esta se llena más y se ve más poblada el colegio, o sea, con más vida. Centros educativos como la Institución Educativa Rural San Carlos, gracias al servicio, tienen la posibilidad de no desescolarizar a sus estudiantes por la falta de una sede. Aunque se está prestando este servicio para los estudiantes de San Carlos, igual se hace muy necesario que se puedan aunar los esfuerzos y poder instalar nuestras aulas allá en la sede de San Carlos, porque igual el trayecto es demasiado largo para los estudiantes. Bueno, el beneficio es muy importante, ya que como es un colegio rural, los estudiantes nos debemos de transportar o movilizar largos caminos para poder llegar aquí a estudiar, entonces es como una herramienta que nos facilita mucho y nos ayuda mucho, porque por ejemplo, yo que vivo a una hora de aquí, a veces bajo la línea y llego hora y media, hora más tarde, entonces con el transporte nos ayudaría mucho a llegar a tiempo y a no perder tantas jornadas de clase. No, pues el primer beneficio es que uno no tiene que arriesgar la vida en una moto, porque yo me venía con mi hermano en moto hasta acá, y ya pues uno si llega tarde ya es un reporte, pues muchas cosas. Sin duda para el municipio el transporte escolar es un servicio fundamental para garantizar la permanencia escolar, Buena noticia es su entrada en operación, pero esperamos en próximas ocasiones inicie desde el principio del calendario escolar.